Sí, la verdad cada vez están yéndose más chicas al exterior, creo que el entorno y la pandemia y todo lo que pasó acá ayudó a que se vayan cada vez más chicas y se están yendo más todavía, así que nada, esperemos que puedan irse a clubes buenos para progresar que en definitiva es lo que queremos para las chicas. Sí, y para vos un lado positivo y un lado negativo, tenerlas juntas se hace cada vez más inconveniente, pero yo decía, y justamente con lo que vos comentabas, si van a clubes buenos, jugar en lo individual y en lo colectivo, jugar con gente de mayor nivel, ¿ayuda? Sí, ayuda el estar con chicas que crezcan el nivel, por eso te digo, mientras se vayan a clubes buenos, es positivo, el tema que por ahí muchas no se van a clubes buenos, entonces no sé si es tan positivo, y la verdad juntarnos cada vez se hace peor, es más, esta no es una fecha ideal, ya que juntamos a las chicas el día 4 en Paraguay, todo el equipo, hay un pequeño grupito que viene para acá, 4 de las que están en el exterior, y además las juntamos allá, así que nada, esperemos poder ir amalgamando el equipo en poco tiempo y durante los partidos, porque es una lotería esto. Dadi, y uno ve los rivales para tratar de buscar estas 3 plazas, una de estas 3 plazas para ir al Mundial de diciembre, y hay un poco de todo, ¿no?, en cuanto a niveles. Sí, el nivel es bastante dispar, tenés, o al menos en las competencias hasta ahora, Brasil el más fuerte, después Paraguay, después Chile, después Uruguay, y por último Bolivia, pero tampoco sabés con qué te vas a encontrar, ¿no?, y con qué preparación, y nada, en teoría hay una disparidad muy grande de niveles, de niveles, así que nada, esperemos poder ir acoprando el equipo para llegar a los partidos que en teoría son más fuertes de la mejor manera. Sí, y habrá que hacer una logística de la cual estás acostumbrado, digo, para dosificar piernas, físico y un montón de cuestiones, porque es un torneo relativamente corto y que se juega mucho. Sí, es un torneo corto, se juega todos los días, y a eso sumarle el set black de las chicas que vienen de afuera, con cambio de horario, cambio de clima, nada, no es un tema menor, así que dosificar las cargas va a ser fundamental para nosotros, para llegar bien a todos los partidos. La expectativa de conseguir una de las 3 plazas está abierta, sin ninguna duda, ¿no?, es el objetivo. Sí, claro, sí, 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 la expectativa es llegar a la definición del torneo con Brasil y ganarlo, obviamente, esa es la expectativa que tenemos. Daddy, se va el año, más allá de que esto es lo más importante, justamente, ¿no?, lo que va a pasar en la primera quincena del mes de diciembre, será lo más importante a nivel seleccionado femenino y lo que va a marcar el cierre de este 2021, ¿no? Sí, 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 sin duda, este torneo, y bueno, y si clasificamos el mundial, es lo más importante que hay este año, prácticamente no hubo competencia, no hubo fechas internacionales, salvo el preolímpico, así que nada, esperemos poder acomodar todo para llegar de la mejor manera a las dos competencias. La última, en lo contractual, en el proyecto, cierra el año, ¿y cómo tenés planificado el 2022? Mira, el 2022 lo que hay concreto y oficial es los Juegos Sobre Sur, que son en Paraguay también, en octubre se cambió la fecha, después tenemos las fechas IHF, que son en abril y en julio habitualmente, así que nada, a preparar el equipo para los Juegos Sobre Sur y clasificar a los Juegos Panamericanos, salvo que la SU-23 nos dé la clasificación ahora en los Juegos Panamericanos de Cali, que son en la misma fecha que el Mundial, la fin de noviembre, así que nada, esperamos eso. Daddy, te mando un abrazo grande, la predisposición de siempre, el agradecimiento por ello, de charlar con nosotros, y bueno, sé que tenés mucha gente amiga acá para que saludes en el cierre. Dale, dale, un saludo grande a todos los amigos de allá de Ushuaia, especialmente a mi amigo Carlitos Cerrosúa, a vos agradecerte la campera públicamente, que te has portado muy bien conmigo con esa campera tan linda que me has regalado, y bueno, todos los amigos detingentemente, también sin紹介 a su pintura, a las que 처음 Hegas Panamericanos de Cali, de la región de la Comunicidad de Cali. Y también con bangun Ruth Kirchner. Y también conmigo conmigo conредitos de laカンタija, desastros a larudente que puedes explicabas en primer lugar. De instrucción de la темперación para que el Mundial quiere responder más al cuento del tint новые. Cuando unaemente started lanzando,